Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Suicide Y aunque hoy tenga pensado traer otro vídeo, en este caso con bastante salsa, bastante chiche y tal Como no me va a dar tiempo a editarlo, porque si, aunque este vídeo lo esté editando o lo esté haciendo mucho antes o bastante temprano y tal No me da tiempo a editar los que tenga pensado Igualmente este vídeo tiene bastante salsa, bastante contenido, porque es una comparación entre Rainbow Suicide Un otro juego querido, grande Rainbow Suicide Y Ready or Not, lo que viene siendo el juego que podría destronar a Rainbow Suicide Aunque dudo que lo haga, ese juego más parecido actualmente sin contar con Zero Hour ¿Zerahual era? Creo que sí Pero bueno, se supone que es un juego mucho más táctico, mucho más realista Lo que viene siendo un somos la poli, vamos a por los malos Como en este caso se suponía que era de Rainbow Suicide Pero bueno, vamos a hacer esta pequeña comparación, no sin antes decir que un buen ratito de 3000 likes para más videitos como estos Hoy intentaré traer varios vídeos al canal, pero no sé si lo conseguiré por lo dicho tema a tiempo Tengo bastantes cosas que hacer y no estar en casa, por lo que... En fin, vamos directamente al lío Comparemos Rainbow Suicide con... Espera, se me ha olvidado... Ready or Not ¿Listos o no? ¿Preparados o no? Pues eso, vamos a verlo justamente ahora Vale, en este caso ha sido un vídeo que me he encontrado por casualidad Tiene, en este caso es TheGameV ¿Vale? Igualmente ya vamos a darle el like Aunque luego veremos si se lo quitamos, ¿vale? Porque si el vídeo es una caca, pues se lo quitamos Igualmente, bueno, esperemos que no Dice Ready or Not Comparation Vale, lo tenemos puesto en 4K como estáis viendo justamente por aquí Y vamos a ver todo esto Dice PC Ultra 4K Es decir que tiene bastantes detalles todo Así que vamos a verlo ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo se ve esto? ¡Uh! Game Está guapo el logo, ¿eh? De hecho, se lo quito Capa Vale Comparación De hecho, voy a hacer una cosa Como parece ser que va a quedar eso aquí Igual me quedo mi cámara en todo el medio Así vemos comparación de uno y otro Vamos a probar Vale, tema luces En este caso en Ready or Not Por cierto, Ready or Not ya es un juego como tal oficial Es decir, ya ha salido la versión final Por lo que la comparación es bastante detallada en este sentido Es decir, es bastante fiable ¿Por qué? Porque hace un tiempo Ready or Not era una alfa, era una beta Una realidad CGTC Vale, actualmente ya es el juego oficial Lo vemos a nivel de luces Remus y Siege Ahí en este caso gana, ¿vale? Mucho más realista Tema de recarga de armas, a ver Vale, tema fuegos Vale, obviamente en Ready or Not Le pisa literalmente la cara ¿Vale? Vale, no vamos a hacer mucho más No voy a comparar a gente O intentaré no hacerlo, ¿vale? El tema de comparar juegos un y otro ¿Vale? ¿Por qué? A nivel de rendimiento 13 ¿Vale? Pero obviamente aquí Lo único que voy a ver Me he dicho que voy a comparar Es a nivel de gráficos O incluso pues las dinámicas y tal ¿Vale? El tema de que A ver, es que R6 es un juego En el que tiene que estar disponible Para consolas Bla, bla, bla ¿Vale? En plan, ese tipo de excusas Que en verdad se las podría dar No las voy a dar ¿Vale? Por lo dicho Creo que son más que obvias Vale ¿Ready or not? El señor de las armas me parece horrible ¿Vale? ¿Este es el juego de Ready or not? Vale, que no sé Que está probando exactamente Mira como es una arma, ¿eh? Ah, vale Está habiendo Cosas de destrucción tal y cual A ver, en este caso Obviamente gana Gana Ready or not Al menos por lo que a mí me gustaría ¿Vale? Un juego realista Que es lo que Lo que pido Vale, ¿Ready or not? Vale, explosiones en tuyo, ¿no? Vale ¿Sabéis qué pasa? Es que claro He dicho que no voy a comprar Pero es que es más que obvio Al principio cuando salió el juego Rainbow Sixx se veía como este ¿Vale? Que se veían muchas partículas y tal Pero ¿Qué pasa? Al final lo que tú buscas en un juego Es la jugabilidad buena Y que disfrutes jugando Y lo que no puedes hacer Es que cuando tú explotes algo No se ve un culo dentro ¿Vale? Pero eso quitaron todas esas partículas Y ya se veía mucho más limpio Igualmente no es algo acertado Porque esto como tal De Ready or not Era una puerta como tal Y esto era una barricada Es algo absurdo Hubiera sido Igual hubiera sido algo más realista Si hubiera sido En vez de en una puerta Esta carga exotérmica O incluso en vez de poner esto ¿Vale? Porque no ha puesto una carga de emolición Como tal Pero bueno No sé Hubiera sido mejor En una puerta de un garaje grande Vale Vale Tema sacos Va a hacer lo mismo Muchas partículas A nivel de rendimiento Esto lo va a correr un PC Vale Lo he dicho A nivel de rendimiento Este juego Lo va a correr un PC Y olvídate que esto salga en consola ¿Por qué? Esto no va a alcanzar ni 30 FPS Ojalá Llegará a 30 FPS esto en consola Por eso está todo como está Ah Y es que ojalá se viera así Ya bueno Pues cómprate entonces un PC De 2.000-3.000 euros Para jugar a este juego Porque entonces no ibas a jugarlo Que por eso esto se Está tal cual así Vale Y no es por defender No es por nada Pero joder Es que Que algo tenga una cosa muy muy buena Es por algo No es por Ah no Uy ¿Cómo Ubisoft no puede hacer esto? Sí Como puede decir que puede hacerlo Ahora Corre luego tú esto de aquí de la izquierda En una consola En la que no pasa de 30 FPS O 60 ¿Sabes? Barrier not Vale Las puertas Le va el volumen Porque me queda sacando sordo Gente Vale Una puerta sin más Lo dicho Es que tampoco es buena comparación Vale Porque uno es una puerta como tal Y otro es una barricada Que es que no ¿Sabes? Vale A ver Está a nivel de ¿De qué exactamente? Pues que están comparando Destrucción o algo Tampoco es buena comparación Porque el muro a la derecha Se destruye Y el de la izquierda No Bueno Porque han querido hacer así ¿No? Al nivel de Claro No tiene esa Destruibilidad Destructibilidad ¿Sabes? Bien Entiendo que en realidad No es nada destruible Nada ¿No? Por lo que veo Bueno Bueno Estamos viendo escopetas ¿O qué estamos viendo exactamente? Perdón No he visto el vídeo ¿Vale? ¿Por qué? Porque quería relacionar junto a vosotros ¿Vale? Para pues eso Todo lo que me salieron en el momento Pues que fuera lo que Lo que estoy diciendo Vaya Claro No podemos compararlo Porque un juego Se puede destruir cosas Y otro no se puede destruir nada ¿Sabes? Pero bueno It's okay ¿Sabes? Pero todo Lo he puesto en el medio de la cámara Porque sí ¿No? Yo no Para los coches El cristal del coche En este caso Es blindado ¿No? O sea Parece todo muy feo Y como esto Yo lo he hecho bastantes veces De hecho En el mapa del litoral Los coches que están en la entrada ¿Veis? Ya Detallitos Pero bueno Si es cierto Es que es eso Es comparar Y el otro se centra más En algo más realista A la jugabilidad y tal Vale, radio no Tema cristales ¿Dónde hay cristales De estos grandes, gente? ¿O qué va a hacer? ¿Una ventana? En R6 Ah Una ventana, sí Sí, bastante realista Sí Un muro bastante A ver Más que el otro sí Un muro como tal Vale, en ambos se quedan Los impactos de bala marcados Pues me parecería más realista Gente En R6 Intuyo que es realista ¿No? Porque se queda Como que daría Un golpe en esa ¿No? Vale Intuyo que esto es fogonazo ¿No? Según parece ¿O qué es esto? Vamos a verlo justamente ahora Es un early access Estoy donde para que arriba Que es un early access Yo pensaba que había salido ya El juego oficialmente ¿O es early access aún? Reader not Porque entonces le he cagado Pero bueno Es que esto es algo que también Se veía urgente Estamos ahora mismo en Rainbow Six Y no hay fogonazo ¿Por qué? El fogonazo se decidió quitar Hace mucho tiempo Y a decisión de la gente Que no quería Que al disparar No vieras nada Vale, era obvio Porque tú con el fogonazo Es decir Con el fogonazo del arma Antiguamente había ¿Qué pasaba? Que era una puta mierda Porque al disparar No veías nada A lo que estabas disparando delante Entonces lo quitaron No sé De hecho no es por defenderlo Pero de momento me está pareciendo Mucho mejor Casi en todos los aspectos de R6 ¿Sabes? A nivel de jugabilidad A nivel de realismo Obviamente sí Muchos veces gran error not ¿Ves ese pequeño ¿Ves ese pequeño fogonazo? Casi inexistente O muy transparente ¿Sabes? Para que tú puedas Siguieras disparando Y viéndose ¿Sabes? A ver Granadas ¿Y se rebote? ¡Bolo! ¡Bolo! Casi lo mata Si pones esas granadas aquí Te vas a cagar tú Madre mía Pones esas granadas en R6 Está guapo igualmente Está muy guapo Ahí te digo que Mola mucho Pero nada Que las granadas de fragmentación Fuera como granadas normales Pues XD ¿No? O sea como Granadas stun También igualmente No sé Que tampoco Pues sí Obviamente Ojalá pusiera las otras No Porque entonces sería como Tener granadas de fragmentación Como si fueran Granadas de stun ¿Sabes? Es una granada flash Pues vaya mierda Flash ¿No? O sea muy guapa La física y tal Al tirarla Pero luego vaya mierda De Miebra Porque aparece de plástico Tío No sé No sé Que parece que Vea incluso con el pitido Y todo No digo nada Pero R6 Otros juegos de menor calidad Kappa Not Kappa Está comparando como tal Sonidos Y De armas ¿No? O lo que sea O Redcoils Incluso ¿No? Me guapo El detallito ese De la deflagración Me gusta mucho más El sonido de R6 Yo no sé por qué De hecho me gusta El sonido de la UMP No lo sé Gente Dejadme vuestra opinión Sobre esto En los comentarios Obviamente ¿Vale? En plan ¿Cuál os gusta más En cada caso? Como mucho más enlatado ¿Verdad? Los del sonido este ¿Verdad? Pero tal Seguramente traiga Dentro de poco Al canal Este juego ¿Vale? Red or not Fíjate Es que el sonido Es muy característico De la R4 Es que está Está bonito Gente Está bonito Me cago Como capítulo Simpson ¡Bolos! ¡Bolos! ¡Vengan a jugar A los bolos! Joder Dejó Homero En la bolera A la recarga ¿La recarga es esto? Sí Pues te puedes morir De asco Como empiezas a recargar Así en R6 Vamos Le pueden dar por culo Al arma Vamos Como tengas que recargar Así de lento ¿Sabes? Eso es algo más rápido Vale Eso es algo más rápido Igualmente tarda mucho Sí, sí, sí Vamos a verlo ahora en R6 Toma Dispara Dispara rápido Dispara 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 Bueno, claro Recarga igual Por la segunda La primera vez Creo que ha recargado Más lento la otra Me ha recargado Bastante rápido aquí Como la segunda vez Del otro Que en la primera Creo que ha sido Mucho más lenta ¿No? De la anterior ¿Qué hace ese hombre? ¿Y esto con qué Lo va a comparar La gente? Sí Muy realista Muy tal Pero De hecho La gente se hubiera aburrido A los dos días del juego Bueno, de hecho Antes estaba así el juego Era como Por favor Que quiten esas mierdas Que no se ve nada Vaya, a ti lo ha pegado Tú ¿Ves? Si te cuenta La Ese desenfoque Que hay Ese Joder Es que me vas a comparar Esto que lleva Cinco años puesto en el juego ¿Sabes? Eso es El dedito de la sangre Mola, ¿eh? Gente, el tema de la sangre Está guapo Ya se ha acabado A ver Pues mira Me ha molado mucho Igualmente Tienes ahí mi like Titan Llamado GameUb Tendréis su canal En la descripción Me ha gustado bastante La comparación Me ha gustado bastante La verdad Si no, no lo hubiera podido Comparar de otro modo Pero bueno, gente Lo he dicho Un placer Un verretito de 3000 likes Para más videitos Como esto Pero te voy a poner Ya la cámara Justamente aquí ¿Vale? Que bueno En este caso La he cambiado Así como detallito Y nada Nos veremos En el siguiente video Con más Y mejor Claro que sí Con Rainbow Six Siege Aunque tengo varios canales Como por ejemplo The Rainbow Six Extraction Que lo mismo tenéis También un vídeo Hoy ahí en el canal ¿Vale? El de Rainbow Six Extraction Bonito, bonito Que por cierto El día 7 Vamos a poder jugarlo En directo La forma Mejor dicho El juego final como tal ¿Vale? Con drops incluidos En mi canal de Twitch Aún no sé Quedarán los drops Pero será The Rainbow Six Extraction Veritos a página Mi gente Un placer Nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós